buenos días chicos qué tal una semana más con lo que son clases virtuales esperando que se encuentren bien en casa con mucha salud hoy día nos toca ver lo que es estadística vamos a centrarnos vamos a ver lo que son vamos a ver lo que son gráficos estadísticos pero en sí vamos a ver lo que son gráficos de barras el gráfico es la representación en el plano de la información estadística con el fin de obtener una impresión global del material del material presentado que facilite su rápida comprensión los gráficos son una alternativa a las tablas para representar la distribución de frecuencias un gráfico estadístico debe comunicar por sí sola toda la información contenida es decir debe ser autoexplicativa se debe tener mucho cuidado al escoger el gráfico adecuado a la información que ésta va a contener lo que les decía vamos a ver el gráfico de barras separadas se utilizan para representar la distribución de frecuencias de variables discretas cada categoría de las variables se representa por una barra cuyo largo indica la frecuencia de observaciones en dicha categoría todas las barras deben ser de igual ancho y estar igualmente espaciadas por ejemplo miren ve ese gráfico es un gráfico de barras que tenemos aquí sí y tenemos aquí que nos representa los 10 de la semana en él en la recta horizontal lunes martes miércoles jueves viernes sábado y domingo y acá nos representan los grados si el lunes llegó hasta ciertos grados en martes hasta 85 grados en miércoles hasta 75 grados decisivamente nos indica la temperatura diaria pasos para realizar un gráfico de barras verticales primer paso debes tener en cuenta lo siguiente dice primer paso se dibujan los ejes cartesianos es decir el eje x así como el eje y es lo que hemos visto sí paso 2 en el extremo del eje x se debe colocar el nombre de la variable estadística paso 3 en el eje horizontal se deben ubicar las categorías de las variables estadísticas lo que estamos diciendo en la parte superior del eje y se coloca el nombre a la que se refiere la frecuencia absoluta acuérdense en el eje y van las frecuencias absolutas paso 5 en el eje vertical que es el eje de las y se representa el número de datos por cada categoría en frecuencia absoluta lo que estamos diciendo y el sexto paso sobre cada categoría se levanta una barra cuya altura equivale al valor de la frecuencia absoluta vamos viendo por ejemplo dice en una academia deportiva se realizó una encuesta a un grupo de personas respecto al deporte que practican los resultados se muestran en la siguiente tabla y observamos aquí miren deporte tenemos fútbol volé natación básquet y karate el número de personas en fútbol 35 en volé 42 natación 20 básquet 31 y karate 9 primer paso que nos decía vamos representando el eje cartesiano el eje de las x que es el horizontal y el de las y es el de la vertical vamos el paso 2 que nos decía el paso 2 que coloquemos en el eje de las x en el extremo a la categoría lo que vamos a en este caso son deportes verdad la variable que vamos a ver deportes paso 3 en sobre el eje horizontal colocamos ya todos los deportes todas las la parte de las variables es fútbol volé y natación básquet y karate paso 4 que nos decía una vez que ya tenemos todo lo que es identificado el eje de las abscisas el eje de x vamos con el eje y en el eje y en la parte superior me dice que coloque las frecuencias absolutas cuerda entonces aquí tenemos el número de personas paso 5 colocábamos en un rango el número de personas a las frecuencias absolutas que teníamos 9 20 21 35 y 42 paso 6 aquí está ya nuestro ya le estamos levantando nuestras barras fíjense en fútbol hay 35 personas en volei hay 42 personas en natación tenemos 20 personas en básquet tenemos 31 personas que practican el deporte y en carácter 9 personas que practican el deporte fíjense cada otro ejemplo dice el siguiente gráfico de barras representa la venta de televisores de un centro comercial durante cierta semana observemos miren el día lunes el día martes el día miércoles jueves viernes sábado y domingo el día lunes tenemos y cosa número de televisores que se venden si son 25 el día martes representa miren acá vamos viendo fíjense el día martes tenemos aquí que cosa 10 personas el día miércoles tengo 15 personas el día jueves tengo 5 perdón 5 televisores que vendo y el día viernes tengo 30 televisores vendidos el día sábado tengo 20 televisores que se han vendido el día domingo tengo 15 televisores vamos viendo responde según el gráfico que nos observan acá el gráfico de barras que tenemos me dice que día de la semana que día se ven que día se vendió la mayor cantidad de televisores observemos nuestro gráfico que día tenemos que se ha vendido la mayor cantidad de televisores el día viernes entonces nuestra respuesta va a ser que cosa viernes ahí está segunda pregunta que día se vendió la menor cantidad de televisores donde tenemos la menor cantidad de televisores es supuestamente la barra más pequeña verdad la barra más pequeña es el día jueves que se vendieron 5 televisores respuesta jueves ¿cuántas televisores más se vendieron el día sábado respecto del martes? observemos el día sábado ¿cuántos se vendieron? el día sábado se vendieron 20 televisores y el día martes el día martes se vendieron 10 televisores que tenemos que hacer cuando me dicen ¿cuántos más vamos a tener que restar? ¿y qué vamos a restar? 20 menos 10 20 televisores que se vendieron el sábado menos 10 televisores que se vendieron el martes ¿cuánto nos da? 10. ¿Cuántos televisores en total se vendieron durante los días viernes, sábado y domingo? El viernes ¿cuándo se vendió? 30 televisores. El sábado 20 televisores. Observemos en forma horizontal. Y el domingo 15 televisores. Entonces ¿cuántos televisores suman viernes, sábado y domingo que es 30, 20 y 15? Son 65 televisores que se vendieron esos tres días. ¿Cuánto dinero recaudó el centro comercial durante dicha semana si el precio de cada televisor es 850 soles? Fíjense, yo tengo que observar. Si me dice cuánto se recaudó en toda la semana, porque me dicen dicha semana. Entonces yo tengo que ver cuántos se vendieron. ¿Cuántos televisores se vendieron? El lunes, que ya los tengo acá. El martes, los puedo observar que son 10. El miércoles 15. Jueves 5. Y así sucesivamente sumo todos los días que se vendieron los televisores. Y aquí la suma total de lunes hasta el domingo salen 120 televisores vendidos en total. Ahora me dice, ¿cuánto se recaudó si cada televisor costó 850? Supuestamente yo he vendido 120 televisores. Entonces ¿qué tengo que hacer? 120 por los 850 que cuesta cada televisor. Me daría 102.000 soles se recaudó. Ahora pues chicos, eso fue todo. Lo que es gráfico de barras. Van a resolver las páginas de su libro de actividades. La página 93, 94, 95. Acuérdense que la de 95 solo el nivel 1. Muchas gracias por su atención y pues ya saben, no salgan de casa, cuídense mucho y nos vemos la siguiente semana. Bye.